La sesión que tuvo ayer el Tribunal Constitucional, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Leiche, aseguró que los magistrados del Tribunal Constitucional le han hecho un daño a la Nación por su resolución sobre la disolución del Congreso. Durante la sesión de la Comisión Permanente realizada este miércoles, el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Leiche, volvió a cuestionar el fallo del Tribunal Constitucional contra la demanda competencial presentada contra la disolución del Congreso. Entonces yo creo que se han hecho ellos mismos un mal servicio en lo personal y han hecho un mal servicio a la Nación. La Constitución es un marco apolítico, es lo que se decidió. Y si se quiere cambiar, no hay problema en presentarse en una elección con una plataforma de querer cambiar la elección y decirle a voz en cuello a la población, quiero cambiar la Constitución y presentarse al ajuste electoral y no presentarse a través de formas nocturnas a tratar de cambiar la voluntad popular porque saben que no van a obtener los votos para hacer esos cambios. Leiche reiteró que sus críticas no obedecen a un signo político, sino a su respeto por la Carta Magna que en su opinión quieren cambiar. La Constitución es el marco para todos y si se quiere cambiar, preséntense a las elecciones trayendo un nuevo marco y vayan al ajuste electoral, gámenla y cambien la Constitución, pero no con nocturnidad. Lo único que eso va a generar es la incertidumbre, como bien lo ha mencionado la congresista Luz Salgado. Como se recuerda, el Pleno del TSE rechazó el martes por cuatro votos a favor y tres en contra, la demanda competencial representada por la ECHEA contra la demanda competencial por la disolución del Congreso. Y sobre este tema, la integrante de la Comisión Permanente Lourdes Alcorta calificó como infame la resolución del Tribunal Constitucional sobre la disolución del Congreso. También aseguró que los magistrados no estuvieron en la situación. Al decir eso, para que esto no se repita, están aceptando entonces que lo que sucedió fue real y verídico. La violación a este hemiciclo, porque el Premier, quien sea, quien sea, no puede entrar a la casa del Congreso, no puede meterse acá a patadas y rompir, pararse en el medio, es una cuestión de confianza. Y eso no lo podemos dejar pasar nosotros el día de hoy. Y no es un tema ideológico, no es un tema político, no es un tema, es un tema de constitución de la República, del Perú, de la Nación, del rojo y blanco. Yo quiero dejar constancia de mi protesta y el desacuerdo total con esta sentencia del Tribunal Constitucional. No han estado a la altura de lo que la República le reclamaba. Custodiar la Constitución, respetarla, más allá de cualquier posición. Eso no es lo que han hecho. Entonces, yo no puedo dejar pasar presidente, hoy día en una Constitución de Comisión Permanente. Eso es lo que han hecho con el Perú. Gran daño a la República. Lamento profundamente, como peruana, como ciudadana, como mujer, como congresista, porque soy congresista, de este veredito infame de este Tribunal Constitucional.